La cuarta prueba de las W Series, la Fórmula 1 femenina, se celebró este fin de semana en el circuito Paul Ricard y dos españolas, Belén García y Nerea Martí, lograron subirse al podio. Belén García y Nerea Martí, pilotos del equipo cuántica y de las W Series, finalizaron segunda y tercera, respectivamente. Para Belén fue su primer podio, y Antena 3 Deportes ha hablado con ella. Fue un descanso, lo he conseguido, estoy aquí y ahora es el momento de disfrutar del podio, y de lo que has hecho en la carrera, explica Belén García, piloto de W Series Antena 3 Deportes. Un auténtico carrero en donde Belén brilló con grandes adelantamientos en el mítico circuito Paul Ricard. La pilota catalana de 23 años se coloca cuarta en la clasificación general de las W Series. Es una pasada estar ahí, estás como en el centro del motor, y subir al podio de Fórmula 1 es estar en el ajo. Te sientes una más, reconoces a Belén García. Estaba muy cansada, muy cansada. No sé si porque acababa de terminar el curso en la universidad, pero de no podía con mi vida, admite Belén García. Y es que Belén, además de pilotar en la élite del motor, estudia una ingeniería de telecomunicaciones, en una vida ligada al motor, en la que hasta hace no mucho también competía con la pérdida. La pérdida está muy difícil. La he hecho mucho de menos, pero ahora mismo está en la tele para mí, asegura Belén. El 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 Y ¡Suscríbete!